Derecha hay uno. ¿Lo veo, amiga? Si. Otro. A tu, creo que también son aquí. A ver, salgo yo para hacer un poco de disimulo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hubo la ? Acaba que rollo, rollo. Está lleno. Buenísimo, Bayonne. Tremendo. Los mato a todos. ¿Sabes cuánto vamos los argentinos, boludo? Qué guapo. La puta madre.